Entonces, chiquillos y chiquillas, nosotros acá, yo ayer entonces les subí las instrucciones y les subí un mapa mudo, y por mapa mudo vamos a entender que es un mapa de Europa sin ningún tipo de simbología más que la silueta en el fondo de las costas de Europa. ¿Ya? Hoy día dábamos inicio a ya los últimos contenidos sobre esta segunda unidad que tiene que ver con las grandes civilizaciones, ¿ya? Nosotros vamos a partir con Roma y la relación que tiene Roma con el Mediterráneo, tal como lo hicimos con Grecia. A Grecia le dimos un poquito más de clase. Nosotros hoy día tuvimos esta actividad. Aquí les voy a compartir el trabajo. Bajo, bajo. Hay que ver. Acá. Ya, a ver, me voy a salir yo porque estoy un poco pegada. Ya, entonces acá ustedes tenían una guía donde aparece, en términos súper generales, cómo se dio la expansión de los romanos a lo largo del Mediterráneo. Y además tenían adjuntos dos mapitas, uno con las etapas de la expansión de la civilización romana y otro con los, como con los, las rutas de comercio que se establecían. ¿Y qué era lo que se estaba comercializando? ¿Ya? ¿Por qué me interesa eso? Entender porque recuerdan que cuando vimos Grecia, en realidad solo nos circuncribimos a la península balcánica. Mientras que ahora con Roma nos vamos a expandir por prácticamente toda Europa. ¿Ya? Este era un primer elemento que ustedes tenían que leer, tenían que visualizar porque además servía para hacer la actividad. Y luego ustedes tenían la actividad que consistía en completar un mapita. ¿Ya? Y yo les di dos formas para hacer esto. Bueno, partía con una introducción sobre los apeninos, ¿ya? Que es una cadena montañosa que, si se fijan, atraviesa prácticamente y divide a prácticamente toda la península itálica. ¿Ya? Todo lo que es Italia, la bota, por así decirlo, está atravesada por los apeninos. Y las islas de Italia también tienen cadenas montañosas, ¿ya? Este es un mapa físico de Europa. Va, perdón, de Italia. Entonces, acá lo que tenían que hacer, teníamos este mapa modo que, como yo les decía, es un mapa sin simbología de Europa. Entonces, ustedes tenían la opción o bien de descargar el mapa que yo les había subido ayer o bien trabajar con esta posibilidad que es de intervenir porque cada uno tiene la copia del propio mapa, ¿ya? Era hacerlo a través de este mismo recuadro, ¿ya? Entonces, lo que se nos pedía, en primer lugar, era el nombre de los principales mares y océanos. Entonces, yo me podía ir para acá y podía poner acá. Acá. Y yo pongo, bueno, el principal mar es el mar Mediterráneo. Vamos a poner aquí, Mediterráneo. Y yo les dije que podían utilizar el Google Maps, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo deberían haber hecho ustedes, Google Maps? Para que, vamos a hacer esta primera actividad para que ustedes tengan nociones de cómo hacerlo y lo puedan seguir desarrollando. Ustedes se van aquí a Roma, Italia, ¿ya? Y si se fijan, aquí el mismo Google Maps me permite tener el nombre de los principales mares. Es mar Adriático. Por lo tanto, yo me voy a mi mapita y aquí pueden ir completando todos ahora. Y le pongo acá, mar Adriático. Y como yo quiero que esté... Ay, ¿cómo me da? No, ay, no. Como yo quiero que esté... A ver, ahí está. Yo creo que esté de acuerdo a esto. Yo lo voy ubicando. Mar Adriático. Teníamos aquí el mar Jónico. Este es el mar Mediterráneo. Acá teníamos el mar Jónico. ¿Se entiende cómo se puede ir haciendo, chiquillos, chiquillas? Sí. Sí. Ya. Vayan completando sus propios mapas. Ya, perfecto. Vayan completando sus propios mapas. Y acá teníamos el mar Tirreno, ¿ya? Esta información, además, la teníamos en otra actividad que habíamos hecho con Grecia. Por lo tanto, también lo podrían haber sacado de ahí. Martirreno. ¿Ya? Y acá lo ponemos así. Entonces, todos pueden ocupar esta herramienta que yo les dejé. Ahí. Ven. Ya, Martirreno. Ay, me quedó como mal ahí. Y además, aquí tenemos que incorporar otros mares. Acá tenemos, por ejemplo, aquí me quedó como raro. Se me escapa. Ahí está. Ya. Y podemos incorporar acá el océano Atlántico, etcétera, ¿ya? Acá vamos a ponerle más. Bueno. Entonces, después se les pedía chungale. Después, acá lo podemos agrandar también. Ay, no. Restablecer. Es como lo agranda acá está. Ven. Ahí podemos ir jugando con esto. Ahí. Lo podemos achicar. Reducir. Ya. También se nos pedía el nombre de las penínsulas ibérica, itálica y balcánica. Y esto también lo vamos a hacer. Entonces, ¿dónde está la ibérica? La península ibérica es esta. De acá. Entonces, acá le ponemos península ibérica, ¿ya? Acá. ¿Cuál otra nos pide? La península itálica. Entonces, la península itálica es esta de acá. Por algo se llama Italia. Península itálica. Entonces, la corremos para acá. La ajustamos al... Ahí está. ¿Ven? Y nos pide la península balcánica. Sí. Y la península balcánica, recuerden que era esta. Entonces, lo ponemos acá. Península. La península. Balcánica. Acá. ¿Ven? Y lo ponemos acá. Que es donde está la famosa península. Recuerden que la península balcánica corresponde al territorio donde se desenvolvieron los griegos. Entonces, si se fijan... Reducir. Reducir. Si se fijan, así va tomando forma el mapa. ¿Ya? Cuando yo les pido que ustedes identifiquen las formas del relieve de la península itálica, lo que les estoy pidiendo es que en el fondo me coloreen en la península itálica los apeninos. ¿Ya? Para eso pueden usar el Google Maps en satélite. Si se fijan, la parte más verdecita corresponde a los puntos más altos de acuerdo al relieve. ¿Ya? Y lo más oscuro son las partes más bajas o que están más cercanas al mar. ¿Ya? Eso es lo que yo necesito que me coloreen. Me coloreen los apeninos que están en el mapa que se presenta anteriormente en el formulario. Y me coloreen los apeninos y las zonas como más bajas de la península itálica. Eso es básicamente lo que tienen que desarrollar. Y...